¡Eguerdeon! Buenas tardes. Muy bien, vamos a seguir. Y ahora, sí, vamos a seguir con el programa de la Federación. Ahora vamos a tener diferentes participantes en el escenario que nos van a hablar de diferentes perspectivas del mundo. Tenemos a Roger Ransami, presidente del Community College Hudson Valley de Estados Unidos. Joaquín James Calleja, presidente del Foro Europeo de Educación y Formación Técnica y Profesional de Malta. Ali Al-Nakvi, director del Politécnico de Abu Dhabi, procedente de los Emiratos Árabes Unidos. Jepey, director del Departamento de Educación y de Formación Profesional en la Asociación China de Educación para el Intercambio Internacional, quien se unirá a nosotros mediante vídeo. Jefferson Mann-Hayes de Acevedo, rector del coordinador del Instituto Federal Fluminense, coordinador de la Cámara de Asuntos Internacionales de Corif Brasil. Kurat Al Ain, director del programa ICEO del Instituto de Turismo y Gestión Hotelera de Faisalabad. Y Mari Faraoni, directora general del Instituto Holmes Glen de Australia. Cuando quiera. Buenos días, aunque, bueno, va avanzando la mañana. Es un placer estar aquí con los miembros de este panel para hablar de diferentes perspectivas del mundo. Yo trabajo en la federación, en el consejo, y para mí es un privilegio, porque es un privilegio, decía, porque los restantes miembros escuchan, están a la escucha de lo que ocurre en el mundo. Y para mí, tanto personal como profesionalmente, es un placer este trabajo. Esta mañana hemos escuchado presentaciones muy interesantes y, bueno, hemos estado hablando del futuro del trabajo. Seguiremos hablando de ello. Pero ha habido ideas interesantes que han surgido con respecto a lo que sabemos que está sucediendo en torno a nosotros, pero también cuál es el impacto que todo ello tiene como formadores del sector de la educación y la formación profesional. Y espero que los miembros de este panel lo sigan desarrollando. Bueno, diferentes ideas muy interesantes. Como decía, me ha encantado la cita sobre si tenemos la idea de que tenemos que tomar decisiones sin temor. Nosotros, claro, tenemos que tomar decisiones, pero sobre todo me gusta la idea de que lo que tenemos que hacer con esperanza y sin temor. Para hacer lo que tenemos que hacer necesitamos estructuras políticas que sustenten lo que hacemos. Y además necesitamos inversión. Bien, eso es importante cuando hablamos del gobierno. Los gobiernos están ahí también para apoyarnos, ¿verdad?, en nuestra tarea como profesionales de este sector de la formación profesional. Creo que también hemos hablado mucho de tecnología, de los cambios tecnológicos. Espero que un día pueda teletransportarme a Donostia desde Australia sin tener que pasar 24 horas en un avión. Ojalá, ojalá así sea. Bien, todos compartimos una misión similar en nuestras instituciones y es dar educación para todos garantizar el acceso, la justicia, la equidad y apoyar la inclusión social y la cohesión social. También a través de la educación. Sabemos que la educación está cambiando y que la educación, la formación y el desarrollo de competencias están en la base del desarrollo económico de nuestros diferentes países. Estos dos últimos años han sido desafiantes. En el año 2020 el mundo se detuvo, ¿verdad? Fue un momento en el que yo creo que nosotros en el mundo entero compartimos experiencias de humanidad, de empatía. Desde entonces parece que, bueno, las estructuras se han tambaleado en cierto sentido. Y bueno, parece que ya no estamos del todo seguros con respecto a cómo recalibrar la situación. Esa al menos es la experiencia que yo tengo en Australia y es algo a lo que me tengo que enfrentar como CEO de mi organización. El mundo del trabajo está cambiando, las prácticas están cambiando, las expectativas de todos nosotros también están cambiando. Nuestros puestos y lugares de trabajo también viven el impacto de este cambio acelerado que viene de la tecnología y de la innovación. Y hay señales de que las estructuras y los modelos operativos que puede que tengamos en nuestras organizaciones, puede que todo ello valiese para hace unos años, pero no ya para el año 2023 en adelante. Y por ello los temas del futuro del trabajo son la migración, la sostenibilidad, la equidad y la inclusión. Por eso todos los temas son esenciales hoy en día. Plantean cuestiones importantísimas para todos en nuestras comunidades que tenemos que considerar. Tenemos la suerte enorme de tener representantes de todo el mundo que ofrecerán una perspectiva global. Y de cómo están abordando estos temas tan importantes y cómo poder prosperar en estos tiempos inciertos y cómo poder responder a este mundo cambiante del trabajo. No solamente si pensamos en nuestros estudiantes, pero también en nuestros aliados industriales y también si pensamos en nuestros lugares de trabajo y en nuestros empleados. Bien, lo que vamos a hacer es que sea una sesión interactiva. Iré planteando preguntas a los panelistas y los demás también podrán comentar. Bien, comencemos entonces. Y la primera pregunta es para Jefferson. Después del COVID hemos visto cómo está cambiando, cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo aprendemos. ¿Piensa que estamos a la altura de este desafío? ¿Puede que quizá necesitemos un nuevo modelo de enseñanza? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, estoy encantado de estar aquí con todas y todos ustedes. Somos supervivientes de una gran tragedia en el mundo. Ha habido muchas personas que no pueden estar aquí con nosotros. Las hemos perdido. Y por ello necesitamos ser conscientes también del gran desafío que tenemos ante todos nosotros. Tenemos también que sentirnos muy orgullosos. Orgullosos de nuestro compromiso en esta situación. Por ejemplo, hemos podido crear una vacuna. Pero también podemos avergonzarnos de muchas otras cosas. Por ejemplo, en algunos países se han negado la evidencia científica. La educación. Pensamos que la educación tiene que desarrollarse y explorarse más todavía para este nuevo mundo. Estas nuevas economías y etnologías. Pero nos enfrentamos a un enorme desafío. Sí, desafíos como por ejemplo el cambio climático. Y por ello necesitamos preparar a nuestros estudiantes para que sean conscientes de que necesitamos vivir en un mundo sostenible. Pero eso no basta. Tenemos además que alinearlo con nuestra percepción de Brasil, que es la siguiente. Necesitamos prepararnos para vivir juntos como seres humanos. La humanidad es esencial y creo que esos tres pilares son nueva economía, nueva tecnología, sostenibilidad en el mundo y por último capacidades, ética y compromiso con toda la población. Y no solamente con ciertos grupos privilegiados dentro de nuestros diferentes países. Muy bien para Jefferson. Piensa usted que lo que tienen en Brasil es capaz, que pueden ustedes adaptarse tal y como usted acaba de explicarnos. Sí, es lo que tratamos de hacer. La educación es un libro abierto. Necesitamos mejorar la educación constantemente y por ello estamos tratando de seguir los tres principios, esos tres pilares. Necesitamos cambiar constantemente y eso es lo que tratamos de hacer. Muy bien. ¿Alguien desea comentar algo? Muchísimas gracias. Si hablamos de Pakistán, Pakistán es un país de 112 millones de personas y el 65% tiene entre 17 y 29 años. Un país muy joven. Por consiguiente, tenemos un desafío. Necesitamos formar a esta población, el sector de la formación profesional en Pakistán. Este es un concepto nuevo. Hace 30 años solamente empezamos a trabajar en este sector. Así que sigue siendo algo nuevo para la población. Y hemos visto que nos falta mucho desde el punto de vista tecnológico. Tenemos el capital humano, está claro. Pero cuando hablamos después de la tecnología y de la automatización, tenemos todavía mucho camino por delante. Por consiguiente, tenemos que centrarnos en la formación profesional. También necesitamos avanzar hacia una mejora de la educación general. No se trata de que todo el mundo sean doctores e ingenieros, pero yo dirijo una institución de hostelería. Sé que muchos emprendedores han sufrido mucho en el sector de la hostelería con el COVID. Por consiguiente, necesitan formación, pero también reciclaje para saber cómo utilizar internet, cómo vender online. Por consiguiente, tenemos todavía mucho trabajo por hacer y, bueno, trabajamos también para desarrollar nuestro sistema más y poder avanzar hacia el modelo de digitalización. Muchas gracias. Muy bien, otra pregunta. Entonces, si tenemos en cuenta ese ritmo tan rápido en los cambios tecnológicos, cómo nosotros, que tenemos diferentes instalaciones, cómo nosotros desde el mundo de la educación y de la formación profesional, cómo ofrecer esas competencias que son necesarias a la nueva era. Buenas tardes. Muy pequeño, muy pequeño, de 500.000 habitantes solamente. Y la manera más eficaz o más efectiva de inculcar entre los jóvenes la importancia de vincular el mundo del empleo con el de la educación pasa por llevar la industria al campus. Y tenemos un programa muy ambicioso. No sé si saben que tenemos 1.200 aliados industriales, socios. ¿Y por qué llevamos la industria al campus? Porque yo creo, estoy convencido de ello, de que los jóvenes ya no se sienten atraídos por el sistema de educación tradicional que nosotros conocimos. Algunos de nuestros estudiantes nos dicen precisamente que es muy aburrido estar ahí en un taller o en un laboratorio, en una sala de conferencias y ahí con Jens hablando y diciéndonos qué tenemos que hacer. Porque lo que tenemos que hacer es simplemente ir a Google y lo sabremos. Sabemos que nos podemos conectar con la señora YouTube o con TikTok o con quien sea. Y ahí es como aprendemos, dicen ellos. Así que, ¿qué queremos? Queremos aprender y formarnos a la vez. Y por eso queremos que los empleadores se conviertan en formadores en el campus, en profesores. No es un cambio de paradigma sencillo, como muchos de ustedes sabrán y habrán experimentado. Los sindicatos de profesores no aceptan a los empleadores como profesores. Somos empleadores o somos profesores. Pero, salvo que salvemos la brecha entre lo que está ocurriendo en un sistema de educación formal y en ese contexto y con respecto a lo que ocurre en el mundo del trabajo, no prosperaremos. Ya hemos hablado de ello. No sé qué más añadir después de las presentaciones de esta mañana. Pero lo que hemos aprendido y visto es que el mundo del trabajo y el mundo de la educación son dos mundos estrechamente vinculados entre sí. Y tanto que el mundo del trabajo, además, se está convirtiendo en algo tan atractivo para los estudiantes. Eso está claro. Por ejemplo, nosotros en nuestro instituto perdemos aproximadamente 600 estudiantes al año. 600 que se matriculan en septiembre desaparecen en febrero. Y hemos querido saber por qué y el motivo está claro. Han encontrado un trabajo, les están pagando y es mucho más emocionante dejarnos e irse al mundo del trabajo y navegar con las nuevas tecnologías y estar ahí directamente en el mundo del trabajo. Esa es la realidad. Para responder a su pregunta, el desafío. Yo creo que para nosotros el desafío como personal o docentes del mundo de la educación, tenemos que unirnos con el mundo del empleo y atraer al mundo del empleo y llevarlo a nuestros campuses, a nuestras instituciones donde enseñamos a nuestros estudiantes. Necesitamos competir con los empleadores para ser capaces de mantener, retener a nuestros estudiantes en ese viaje. Sí, estoy de acuerdo. Esta mañana hablábamos de los centros de formación profesional de excelencia, donde también se hablaba de llevar a la industria al campus. Roger, quisiera hablar de la noción de los cambios tecnológicos, quizá. Sí, claro que sí. Soy Roger Jamsami, vengo de Nueva York, en los Estados Unidos. Algo que hicimos cuando llegó el COVID fue reaccionar en ese entorno. Decidimos prestar educación online, utilizar internet para ello. Claro, y tuvimos que cambiar y reaccionar y nos encontramos en un lugar en donde teníamos que luchar. Luchar en el sentido de que los chicos tenían que aprender los aspectos fundamentales de trabajar en internet y puede que quizá luego ya no querían volver a nuestras instituciones para seguir formándose y adquirir las competencias. En las industrias se han dado cuenta de que con la falta de esos individuos que no querían volver, tenemos un problema. Tenemos que centrarnos en las competencias. Las industrias se dicen cómo abandonar esa formación tradicional. Claro, hay un método antiguo. Por ejemplo, las matemáticas y el inglés siempre han sido asignaturas básicas en los Estados Unidos. Cómo incorporar lo que se necesita, las competencias necesarias y cómo centrarnos en ellas para dar a nuestros estudiantes esas competencias que les permitirán tener éxito. Claro, ya hemos hablado, por ejemplo, del abandono escolar. Eso es lo que tenemos que mitigar para que esos jóvenes puedan salir al mundo industrial. Muchas industrias están invirtiendo para que los estudiantes tengan competencias que les puedan llevar directamente al modo del trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo desde el punto de vista tecnológico. Y esa es nuestra estrategia. Sí, esto plantea muchas cuestiones, ¿verdad? También financiación, cómo financiamos la educación y también las políticas que apoyan todo ello. Ali, ¿tiene algo que decirnos al respecto? Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días, no lo sé. Buenos días, supongo, o buenas tardes, no lo sé. El caso es que estoy encantado de estar aquí. Estoy seguro de que, claro, estoy ante un público mucho más experimentado que yo mismo. No, pero desearía compartir con ustedes algunas de nuestras ideas y experiencias que hemos llevado a cabo en los Emiratos Árabes. Yo dirijo una institución de ingeniería y tecnología y tenemos 8.000 estudiantes. Entonces, claro, no aceptamos a los estudiantes, salvo que tengan un patrocinio. Les ayudamos a conseguir ese patrocinio, por ejemplo, de la industria y después los matriculamos en nuestra institución. Y al cabo de cuatro años tendrán una titulación, un grado que les permitirá ir directamente al mundo del trabajo. Lo que sucede es que durante la pandemia, hace dos años, perdimos mucho tiempo y mucha capacidad. Dijimos, bien, estamos hablando de un periodo esencial para esos estudiantes de ingeniería politécnica. Nos faltaba el aspecto práctico, nos dimos cuenta de ello. Y entonces fuimos a los organismos reguladores y les dijimos, tenemos un problema. Nos han obligado a dar una docencia teórica, pero eso no es lo que necesita la industria. Entonces hablamos con la industria y les dijimos, tenemos que cambiar el paradigma y ser mucho más prácticos. Tenemos que darles las competencias ya en esos dos primeros años. Porque si se van al cabo de dos años, tienen que tener suficientes competencias para poder trabajar. Claro, es muy importante también lo que se haga después del año tres o cuatro, pero en el segundo ya tienen que tener esas competencias. Y eso es lo que hicimos. Los pilares no son solamente los formadores, los profesores. También los reguladores tienen que comprender que ha llegado el momento de cambiar. Si no cambiamos hoy, estaremos a la zaga y lo que ha ocurrido en los dos últimos años es algo que va a tener consecuencias que perdurarán en el tiempo. Y como consecuencia de este cambio de paradigma, ahora hemos podido avanzar y hemos pasado de ocupar el puesto 30 a estar entre los 10 primeros dentro de las diferentes instituciones de educación dentro de mi país. Eso es todo. Muchas gracias. Felicidades, felicidades por ese progreso. Sí, esta noción es muy importante. Claro, esta situación va a perdurar, ¿verdad? Como nos decían, en Australia tenemos una situación de pleno empleo. Tenemos migraciones limitadas y la formación profesional se ha convertido en algo esencial también para salir de la pandemia. Con un up-screen y re-screen, formación y reciclaje. Lo que acaban de decir nuestros panelistas es muy interesante. En Australia, además, hemos visto un descenso en la demanda de formación profesional. Porque, claro, como decíamos antes, los estudiantes lo que quieren es ponerse a trabajar directamente. En cuanto les ofrecen un trabajo, aunque no tengan cualificación, se ponen a trabajar. Y ahora planteo la pregunta a todos. ¿Piensan ustedes que esto es un signo de inquietud o de preocupación para el futuro? Y sé que tenemos también a panelistas que nos van a hablar también de microcredenciales. ¿Este es un signo de inquietud o no para el futuro? Y si es así, ¿cómo poder recalibrar el mercado para poder garantizar que la formación profesional sigue siendo relevante en el futuro? Jefferson. El diálogo con la sociedad y con el sector productivo es de suma importancia. En Brasil tenemos en este momento un gran problema. Cada vez más los alumnos abandonan el sistema educativo, en parte por problemas económicos. Estos alumnos tienen que buscarse un empleo y unos alumnos no tienen el acceso a internet ni las herramientas adecuadas. Casi el 86% de nuestros centros hablan de problemas de acceso a internet para sus alumnos. Este es un importante desafío para nosotros. A veces en nuestro plan de estudios quizás lo que tiene que ser es más flexible para atraer a más alumnos. Es una posibilidad. Tenemos muchas clases y espero que aprendamos de los problemas. Pero quizás lo que tenemos que hacer es aumentar el uso de la tecnología y un enfoque más factible, más apropiado para los alumnos que ya trabajan o para aquellos alumnos más mayores para que puedan experimentar un aprendizaje continuo. Creo que tenemos que adaptar nuestro plan de estudios para que sea más apropiado a aquellas personas que no pueden pasar todo su tiempo en el aula o mucho de su tiempo en el aula. Tenemos que pensar más en los alumnos que trabajan o los alumnos ya más mayores. Es una gran oportunidad para cambiar nuestro plan de estudios y nuestro espacio para atraer a más personas a este proceso educativo y a un proceso de transformación. Gracias, Jefferson. La cuestión de estudiar todo para lograr una cualificación, ¿eso ya es una idea ya pasada de moda? Bueno, yo si miro la dinámica de Pakistán es un poco diferente en nuestro caso. Antes de la pandemia no teníamos turismo interno, pero con la pandemia la población ha empezado a viajar dentro de Pakistán. Y incluso ahora sigue. Entonces hay más oportunidades para empresarios que están buscando alumnos para trabajar. En cuanto a las soluciones automatizadas en el sistema de FP, sí que tenemos que recapacitar los trabajadores actuales porque los alumnos tienen que tener un conocimiento sobre el nuevo mundo digitalizado en sus planes de estudios que antes no existían. Lo veo, por ejemplo, en los estudios sanitarios, en los restaurantes también hay nueva tecnología. Tenemos que examinar qué es lo que va a ocurrir en el futuro y cómo podemos integrar esos cambios en nuestros planes de estudios. Es importante añadir, por ejemplo, inteligencia artificial, digitalización dentro de nuestros planes de estudios. Eso lo tenemos que revisar a fondo, en segundo lugar, ya que yo trabajo para la Cámara de Comercio, además de mi otro trabajo. Es importante que muchos graduados de nuestros centros se conviertan en empresarios, en emprendedores. ¿Por qué estas personas pueden crear su propia empresa como emprendedora? Yo quisiera plantear una pregunta a todos. Levantad la mano, por favor. Los que han dicho a sus hijos que el éxito es convertirse en médico, convertirse en abogado. ¿Cuántos de ustedes lo habrán dicho a sus jóvenes? Levantad la mano, por favor. Se han dicho que el éxito es cuando se convierte en abogado o médico. No les creo, no les creo. No hay muchas manos levantadas. Nosotros sabemos que en los Estados Unidos el éxito quiere decir trabajar en un hospital como médico, trabajar como abogado en un bufete, un bufete que tiene una buena vista sobre el río de la ciudad. Eso es el éxito. Lo que quiero cambiar es su forma de pensar. Que eso sea, eso es lo que representa el éxito. Porque eso está matando el crecimiento en todas las industrias de los Estados Unidos. Y yo creo que no únicamente en los Estados Unidos, en todo el mundo. La formación profesional representa el 56% de los trabajadores en los Estados Unidos. Nosotros somos los que ofrecemos toda la formación que representa a todos esos trabajadores. Si es difícil mantenerlo, si la política y la educación se mezclan. Porque tenemos líderes que no son conscientes de esa necesidad, de la necesidad de la formación profesional. Y cómo expresar esa necesidad. Eso choca. Cuando intentamos avanzar con una idea, la idea muere una vez que cambia el gobierno. Bueno, si queremos retener a nuestros trabajadores, necesitamos tener un sistema que se construye con la comprensión de qué significa el promocionar la formación profesional. Porque si no, no vamos a avanzar para nada. Porque vamos a intentar progresar y vamos a caer continuamente. Nos centramos tanto en cómo mitigar esos obstáculos. Y ahora estamos trabajando en varios países para ayudarles a hacerlo. Pero es un trabajo difícil. Sí, es un trabajo difícil. Es un desafío. Por eso las políticas gubernamentales y la inversión en la formación profesional están importantes. En Australia se ha cambiado el gobierno recientemente. Y el nuevo gobierno habla de los proveedores de la formación tecnológica y el valor de la formación profesional. Y lo van a apoyar con enseñanza gratis en muchos programas en las áreas de máxima prioridad. Así que parece que están empeñados en el nuevo gobierno. James, ¿quiere hacer un comentario? Y es interesante saber que en mis diálogos frecuentes con mis alumnos me doy cuenta que son mucho más inteligentes de lo que creemos nosotros. Y quizá incluso más inteligentes de lo que éramos nosotros cuando teníamos su edad. Los alumnos se dan cuenta que si quieren experimentar la velocidad del cambio, no se tienen que ir a un instituto o un centro de formación profesional, sino se quedan en casa. No se acerca a un politécnico primero, sino que va a un trabajo primero y luego después vuelven a un politécnico o un centro de formación profesional. Y eso me ha hecho pensar. Porque hablamos mucho de planes de estudios, de horarios, del número de créditos, y cuánto tiempo y cuántas pausas, y cuándo deberíamos dar deberes, y cuándo deberíamos recibir de vuelta esos deberes, y cuántas tesis. Y eso es un lenguaje que nos encanta usar, nos encanta hablar ese lenguaje, pero no es el lenguaje de los jóvenes. Y cuando se habla con los jóvenes nos damos cuenta que en primer lugar esa idea que una cosa es apropiada para todos ya no es cierta. Nosotros como profesores, porque yo he sido profesor durante muchos años y por eso me encanta la formación profesional, porque somos proveedores de formación y nosotros realmente estamos en el mundo de la formación profesional. Pero nos damos cuenta que una cosa no es apropiada para todos. Intentamos como profesores observar nuestra aula, nuestros alumnos, nuestros 30 alumnos en el aula. Pero para los alumnos el nivel micro es lo más importante, en lugar del nivel macro. Cuando nos despertamos en el 2020 con la COVID, porque la COVID ha sido el elemento que más ha transformado el sistema educativo, desde la historia de la educación habíamos estado hablando de las reformas durante décadas, y de repente en marzo de 2020 nos levantamos por la mañana, somos expertos en Teams o en Internet o lo que sea. Cuando hablamos con los alumnos y nos damos cuenta que el nivel micro es importante en este sentido, en el sentido de que tenemos que entender de dónde parten nuestros alumnos y hacia dónde quieren ir. Así que al traspasar todo online nos dimos cuenta que unos 150 de nuestros alumnos no tenían acceso al Internet. En mi país el 98% de la población está en el Internet todos los días, pero nos dimos cuenta que había alumnos que no tenían ese acceso. A la vez nos dimos cuenta que la mayoría de los alumnos, aunque tenían un cierto entusiasmo para estar online, dormirse tarde, levantarse tarde, escuchar la clase en pijama, no sabemos ni cómo ni por qué, porque no veíamos sus caras, no sabíamos, se dieron cuenta que esa no es la vida que quieren. En conclusión, estamos subrayando tres cosas en mi colegio. En primer lugar, la industria en el campus, más empresas en el campus. En segundo lugar, la comunidad y la responsabilidad social. Y eso es obligatorio en nuestro centro. Hay que pasar mínimo 25 o 30 horas trabajando en la comunidad, los alumnos. Y para eso se les da créditos. En tercer lugar, el aprendizaje en el lugar del trabajo. No se puede ir a un centro de formación profesional, lograr un certificado, una cualificación y luego lanzarse al mundo laboral simplemente con el papel, con la certificación, sin tener ninguna experiencia laboral. Eso no puede ser, a pesar de que puede ser lo que quieran los alumnos. Hay distintos escenarios, desde luego. Antes de pasar a Ali para pedir su comentario, la noción de la exclusión digital, no deberíamos olvidarnos de eso. Hay muchos países en todo el mundo que habrán experimentado la situación de alumnos con una exclusión digital. ¿Cómo nos adaptamos a eso, Ali? Es una solución que tenemos que buscar. Desde luego, tenemos que buscar una solución. Ya sabemos que tenemos que customizar lo que hacemos. Los alumnos tienen que entender que también la producción es customizada. Si queremos producir algo, tenemos que ir a Internet. Luego ir a una empresa y pedir una muestra, una muestra fabricada para ti, una muestra customizada. Eso requiere fabricación, por supuesto. Pero no es una producción convencional, ni una producción mecánica. La producción es inteligente. Yo creo que la industria tiene que volver a hablar, entablar una conversación con los politécnicos. Y tenemos que escuchar lo que tiene que decir la industria, lo que quiere la industria. Bien, eso tenemos buena experiencia con un programa nuclear. Hace dos años pudimos formar a operarios de una planta nuclear en Abu Dhabi. Esta planta volvió a decirnos, bueno, ya no queremos más operarios de la planta nuclear. Queremos otro tipo de empleado. De no haber escuchado a la empresa, pues nuestro programa para formar a operarios en el sector nuclear, pues habría válido para más bien poco. Otra cuestión. En mi experiencia, el aprendizaje previo. Yo creo que no hemos hablado de aprendizaje previo. Tenemos que dar una oportunidad a aquellas personas que se han salido del sistema educativo, que han ido a trabajar y que han aprendido, han logrado muchas capacidades a través de ese trabajo. Cuando volvían antes de la pandemia a los centros de formación profesional, les decíamos, no, no, lo siento, vosotros sois mayores. Y les rechazamos o les decimos, no, 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 no tenéis la cualificación que necesitamos, pues no puedes entrar en este centro. Ahora esta situación ha cambiado tras la pandemia. Ahora estamos intentando reconocer el conocimiento previo. Nosotros reconocemos lo que han hecho estas personas en el lugar de trabajo. Y hemos articulado una serie de créditos para que cuando vuelvan al aula, incluso pueden ayudar a los que están en el aula que nunca han pisado, o una empresa que nunca han pisado el lugar de trabajo. Es un intercambio que hacen en el aula. Muchas gracias. No estoy segura de qué tiempo nos queda. ¿Una hora? ¿No? No. Me da que no. Como proveedores de formación adaptables, nos ha dicho que acortemos esta sesión. Creo que solo nos quedan unos minutos. No le veo enigo, pero debido a las limitaciones de tiempo, les voy a preguntar a cada uno de ustedes qué sería una cosa que quisiera poner en práctica, una única cosa que quisiera poner en práctica que cree que realmente cambiaría mucho en los resultados para los alumnos en el trabajo. y da igual, dinero no es un problema y la política no es un problema. Bueno, una única cosa es difícil, es difícil, pero tenemos limitaciones de tiempo. Si tuviera que elegir, sería invertir en la formación de profesores, en la formación de formadores, porque necesitamos preparar nuestros centros de formación profesional y esos centros de formación profesional tienen que preparar las nuevas generaciones y nuestros profesores necesitan apoyo para utilizar de forma creativa, competente y de forma crítica y de forma crítica la tecnología. No es algo simple. Tenemos que utilizar la tecnología de forma pedagógica. Es una gran oportunidad y nuestro sistema podría ayudar al sistema de formación profesional a preparar a los alumnos con capacidades básicas y en el futuro venir a las instituciones y preparar los nuevos profesionales de jóvenes para la vida y para el trabajo. En Pakistán, lo que nos falta es un patenariado entre industria y las instituciones educativas. hemos empezado a construir este patenariado pero todavía es muy verde. Yo creo que seguimos formando a nuestros alumnos según las tradiciones antiguas. Sin embargo, la empresa, el mundo de la industria cambia todos los días. Está la digitalización, la automatización y las nuevas tecnologías. Nuestro país tiene mucha fama en la exportación de textiles. En este sector, de hecho, los textiles, el 52% del PIB de Pakistán viene de la exportación de textiles. Cuando formamos estudiantes en el mundo textil en nuestros centros, las empresas nos dicen que no tienen las capacidades necesarias para la industria textil de hoy y de mañana. Para mí, eso es lo que falta. Realmente, reunir al sector industrial, al sector académico alrededor de una mesa para tener unos programas de estudios que reflejan las necesidades de este mundo moderno. así que hay que implicar al sector industrial que nos ayude en la preparación de programas y así los alumnos se acercarán a los mercados y que son mercados internacionales mejor preparados. Esto ayudará a una revolución económica en nuestro país y ayudará a nuestros alumnos a poner pie en el mercado internacional. Para mí, eso sería mi gran deseo, la unión del sector industrial y el sector académico. Buena suerte con eso. Roger, si tuviera que hacer una cosa y, por supuesto, es difícil escoger una única cosa, yo pensaría a lo grande, ya que solo es una cosa. yo no creo que los océanos nos separan como países, somos un mundo global y tenemos que cambiar lo que percibimos como nuestra función para existir. Cuando nos preguntamos a lo grande, es decir, ¿qué necesitamos los seres humanos para sobrevivir? Y miraríamos a los fundamentales, el agua, el oxígeno y los alimentos, pero si sacamos de esos tres lo que realmente da lugar a esos tres elementos, yo les digo que si trabajamos juntos todas las instituciones en todo el mundo, si todos hacemos algo único, si todos pudiésemos utilizar nuestra capacidad de unirnos y trabajar como una sola entidad, podríamos permitir a todos sobrevivir y existir y lo digo porque tantas cosas están ocurriendo y quiero darles un ejemplo, diez jóvenes, diez mujeres jóvenes de Acra, Cana, van a venir a trabajar con nosotros, son diez señoras que en sus países son consideradas como ciudadanas de segunda categoría, vienen a nosotros y vamos a formarles en la producción de energía solar para que ellas puedan formar a otras personas, es formar a la formadora, esas diez mujeres van a poder volver a su hogar, su país de origen y formar a otras personas y así sucesivamente. Las próximas diez que vienen van a ser formadas en la búsqueda de agua, habrá otros diez que van a aprender cómo producir electricidad. Imaginemos que esto se multiplica diez por diez por diez. Imaginemos que se puede buscar agua en tierras áridas que ayude a la agricultura. Todo este apoyo podría trascender todo lo que estamos hablando y yo les pediría a todos que pensemos así. No vamos a pensar en este mundo desde la perspectiva de Australia, desde la perspectiva de Brasil o desde nuestro propio país, sino pensar globalmente cómo podemos convivir, coexistir y cambiar este mundo para siempre. Muchas gracias, Roger. Y espero que eventos como este con la Federación Mundial de Colegios y Politécnicos sea una manera de unir a las personas y empezar a hablar de esas ideas. Ale, yo lo había escogido, había escogido esa misma idea, lo tengo que cambiar. Venga, lo pienso. En el 2018 yo me convertí en director de nuestro Politécnico. Desde entonces hemos hecho mucho trabajo a nivel local y a nivel internacional. Después pensé, pues, venga, vamos a buscar un ranking en el mundo de los Politécnicos y he observado distintos órganos que hacen rankings de Politécnicos y decidí, ah, pues nosotros no hacemos investigación, no estamos produciendo patentes y todos esos criterios que hay que cumplir para alcanzar un ranking. Yo pensé, pues no vamos a poder llegar a un ranking más elevado a pesar de tener el mayor nivel de empleabilidad en nuestro país, pero parece no significar nada. Yo tengo los mejores alumnos, los mejores capacitados antes incluso de graduarse. Eso no significa nada para el ranking. Es increíble. Si yo quisiera ver algo, quisiera ver un cambio en la forma de hacer un ranking de los Politécnicos y de los Centros de Formación Profesional que sea diferente a los criterios convencionales de ranking. No, no producimos patentes, no hay que hacer patentes por hacer patentes, no. Si queremos una patente, si queremos hacer una patente es para poder producir un producto tangible, es para poder comercializar algo, no una patente por sí. Si yo pudiera cambiar algo, me gustaría cambiar, quisiera cambiar la forma de hacer el ranking de los Politécnicos, de los colegios Politécnicos para poder lograr la excelencia de una manera diferente. Muchas gracias. James, muchas gracias, Roger, por recordarnos dos cosas muy importantes, dos cosas muy interesantes, los 2.900 millones de personas que no tienen acceso a internet en el mundo y que cada día 30.000 personas mueren de hambre. Damos muchas cosas por sentado. Si tuviera que elegir una cosa para la formación profesional, sería abrazar la transformación continuamente, sea en el plan de estudios, sea en nuestra visión del empleo, en nuestra relación con las empresas, si es la creación de un calendario de trabajos, el número de créditos en un programa de estudios, tenemos que abrazar la transformación y no únicamente en la parte pedagógica, sino en la forma que gestionamos nuestros centros y nuestros politécnicos. Porque si no cambiamos, el mundo nos va a cambiar a nosotros. Hay muchas personas en el mundo, incluidos los políticos, que esperen que nosotros cambiemos, por lo menos en mi país es así. Nadie cuestiona lo que está ocurriendo en la educación obligatoria, nadie cuestiona lo que ocurre en la universidad y no únicamente en nuestro país. Yo sé que en estos dos sectores hay muy pocas preguntas, no se cuestionen esos dos sectores. En muchos países, si hay una crisis, el ministro viene a tocar mi puerta o su puerta. Yo creo que tenemos que abrazar la transformación. Algo que tenemos que liderar como centros de formación profesional y como una organización tan grande como el suyo es que los sectores de la educación tienen que unirse. Nosotros no somos el hermano pobre de la universidad, no somos así. Puede ser que sea demasiado tarde con 17 años que un niño que un joven tenga la oportunidad de aprender y trabajar. Para mí, abrazar transformación quiere decir un cambio de mentalidad. Como profesor, yo nunca he enseñado que el trabajo sea más atractivo que el aprendizaje y a mí me criaron una familia en la que el aprendizaje lo es todo, pero para las nuevas generaciones, para los jóvenes de hoy, para los jóvenes donde la tecnología les ofrece todas las oportunidades del mundo, que les explica cómo buscar un trabajo, cómo disfrutar. Es decir, el trabajo, la parte práctica o las manos sabias como dice un autor danés, porque si utilizamos las manos tenemos que utilizar el cerebro también, pero a nosotros nos criaron diciendo que, bueno, lo que se hace con las manos es automática y lo que se hace con el cerebro es cognitivo más allá de la imaginación y yo, mi consejo sería abrazar la transformación en los centros politécnicos y los centros de FP para poder retener a nuestros alumnos el máximo tiempo posible y para poder tener aprendizaje a lo largo de la vida. Muchas gracias. Un buen ejemplo realmente de cómo poder cambiar la manera que comprendemos la FP. Me acaban de decir que ya se acabó, así que tenemos que terminar, pero quiero simplemente resumir estos panelistas maravillosos que hemos tenido hoy y algunas de las ideas que han salido hoy que incluye colaboración global, algo que deberíamos mirar conjuntamente con Don y nuestra federación, la importancia de la flexibilidad, que no hay una única solución en cuanto a los planes de estudios, luego partenariados con la empresa, centros de excelencia, un rediseño de los planes de diseño, de los planes de estudios y cómo alineamos la formación profesional con las universidades, una especie de sector de educación superior que es sin fisuras, sin partes separadas. Tenemos que pensar conjuntamente con nuestros alumnos la formación de los formadores, la importancia de esta formación, la formación de los profesores que son los que están en la mina, por así decirlo, que son los que tienen que formar a nuestros alumnos y apoyo, finalmente, el apoyo de gobiernos tanto desde la perspectiva política como desde la perspectiva financiera. Pero volviendo a mis palabras iniciales, nosotros decidimos en base a la esperanza y no en base al miedo. Soy muy optimista acerca de lo que podemos lograr porque creo que en el pasado lo hemos hecho muy bien. Muchísimas gracias y gracias a los panelistas. Gracias.